¡Qué bien me lo pasé el otro día! ¿Viste? Un paseíto rico, rico, rico de páscoa con los gasmetros y los calzones como estaban de buenos, ¿eh? Están divinos, ¿eh? Están divinos. ¿Y tú qué? Yo nada, yo sirviendo calzón sin parar. ¿Pero no chupaste ninguno? No, sí, chupe dos. ¿Sí? Dos. ¿Y cuáles fueron los dos que chupaste? Los dos que chupé... No sé qué, no te lo puedo decir ahora. ¿Qué? Mira cómo se lo ponía en la boca de pensarlo. No es momento, ¿no? No, no es momento. Oye, pero aquí bien se come en busto local, ¿eh? Se come muy bien. No para que lo diga vosotros, lo dice la gente. Solamente no es que se coma bien, es la familia, ¿qué? ¡Qué bonito! Hay mucha armonía. Es muy familiar. Bueno, cuando llega la hora de pagar, la gente no se ríe tanto, pero lo pasa muy bien. Durante la comida, la verdad, lo disfruta. Yo estuve comiendo allí un día y todavía, o sea, recuerdo... Sí, tengo la factura ahí. ¿Sí? Pero no pago pita. Sí, sí, la verdad que sí. Nuestro amigo Mago Piquita. Oye, que comimos, nos pusiste primero, segundo, tercero, cuarto y ya dijimos, oye, para, para, para ya. Estaba hasta arriba. Estaba llena, sí. Y la calzotada la gente la disfruta mucho. Realmente, en serio, la disfruta mucho en familia, con amigos y es una comida diferente y una manera de pasar un día. Porque hay restaurantes y restaurantes, pero tanto vosotros como la gente de La Masana, Concha y Madora, dais un corazón especial a la gente. ¿Eh? Es lo que estamos diciendo, que es familiar. Somos la familia y es familiar. La gente no tan calor. Somos gente que nos gusta trabajar y ser eso, familiar, es estar cerca de nuestros clientes, que nos animan a nuestros clientes. Os toleraría con amor, señor de María. Sí, señor. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Estas navidades, ustedes tienen que ir. Porque aparte de comer bien, son ellos. Los dos. Oye, y aparte de eso, hacéis cumpleaños, bautizos, bodas... ¡Hacemos cumpleaños! ¡Boda! Bueno. O sea, que tenéis varios salones. Además, somos el único restaurante en toda España que hace la gran gala de novios. Le juntamos todas las parejas de novios que se han casado durante un año, al año siguiente los invitamos. ¡Yo estuve allí, yo estuve! Una vez yo estuve también con Peter. Correcto, correcto. Entonces, somos el único restaurante en España. O sea, que cuando se casa uno, al año tiene que ir. Al año que viene, sí. ¿Y algunos se han separado ya al año o no? Sí, también, también, también. Habéis llamado y dicho, oye, ¿qué han dicho? Pero les permitimos que vengan con la nueva pareja. O sea, son otras dos parejas. Habéis se casado otra vez y sacáis la palabra. Y celebráis, celebráis... ¡Celebramos divorcios! ¡Divorcios! ¡Divorcios! Ya hemos empezado a celebrar divorcios. O sea, que el divorcio... Hay que modernizarse y hoy en día es lo típico del divorcio. Vamos a contar. Restaurante Nueva Almendros. ¡Verdad! ¡Cuéntame el último! ¡Cuéntame el último! ¡Cuéntame el último! Doctor, doctor, que me ha salido un bulto aquí en la frente. Y, a ver, ¿esto qué es? Dice el médico, a ver. Uy, ¿usted ha viajado? ¿Ha visto un mundo? No, no, ¿pero qué tiene que ver que yo haya viajado? Usted ha viajado y ha visto mucho el mundo. No, no ha visto nada. Dice, pues tiene que viajar mucho. Dice, ¿por qué? Dice, porque lo que le está saliendo en la frente es un pene. Cuando le sacan los huevos no va a haber una pene. Es el, el gran Vicente. Bueno. Amigos, Canal 8. ¡A luego! ¡Pero que antes seguimos! ¡Que más invitados! ¡Hasta ahora! ¡Huesenme! ¡Huesenme! ¡Huesenme yo también! Les dejo con un regalo que me ha traído aquí mi amigo Francisco Pulido Duende. Una cancioncita dedicada para los ustedes. ¡Adelante, Francisco! ¡Que escuelen! ¡Ahí estamos! ¡Campana sobre campana! ¡Y sobre campana una! ¡Asómate a la ventana! ¡Olé! ¡De la sandinia en la cuna! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Campana de Neren! ¡Que los ángeles de la tangente nueva nos traen! ¡Olé! ¡Olé! ¡Verdad! 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 Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volverá Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. A ni quien sepa peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de hoy, el peinero es la casina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volverá Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. ¡Bien, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer! Esa canción está famosa, ¿cuál es Tito? ¡A ver qué suena! ¡Guantanamera! Venga vámonos, toda la familia en sus casas arriba, levantándose, ¡que suene! ¡Guantanamera! ¡Guajira guantanamera! ¡Guantanamera guajira guantanamera! Soy Cristina de la Vega, Pablito no se me arrime, deja de chupar pantalla, en él no me mire. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre oriolano, y aquí Arlequín, mi paisano. ¡Qué suena! Yo soy un hombre oriolano, y aquí Arlequín, mi paisano. Y junto a mi amiga Cristina, no me mires presentar. ¡Qué suena! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¡Gracias, gente! Guantanamera, Dios mío, Guantanamera. ¡La mierda, eh! Guantanamera, Guantanamera, Dios mío, Guantanamera. ¡Arriba! ¡Eh! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Mi verso es un verde claro y un carmín encendido. Mi verso es un verde claro y un verde verde encendido. Aliquizón, al guay, al lecho, maigües en merda. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. GUANDANAMERA Venga, guantanamera. Guantanamera, Guaita Guantanamera. No me pongan en lo oscuro, a morir como traidor, no me pongan en lo oscuro, a morir como traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guagira, Guantanamera, Guagira, Guantanamera. Guantanamera, Guagira, Guantanamera, que no te enteras que esto es el juez señor. Guantanamera, Guagira, Guantanamera. Guantanamera, Guagira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. 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 Guantanamera.